¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, taj, mami! ¡Luci! ¡Riba! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No? ¿Qué haces? ¡No! ¡No! No! ¿Qué haces? ¡No! ¡No se les pone en la boca! ¡No se les pone en la boca! ¡Lú seaweed! ¡No se les pone en la boca! ¡D людей! Uf, 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 Uf. ¿Qué cumpleces, amor? ¿Quéә? ¿Qué llaman de embody? ¿Oma tiene que hacer una minera? Espera que se muestre la minera파. Uu, te mejores cosas. ¡Dava!